El Contralor General de la República, Gerardo Solís, se encontraba presente en el acto oficial de convocatoria para las elecciones generales de 2024. Sin embargo, no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación. No hacerlo desde que comencé. ¿Por qué? Es una cuestión de política mía, pues comencé el cargo en contra de la opinión de tu ex colega Guadalupe Castillero, que se ponía muy brava conmigo. Claro. Muy, muy brava conmigo. Pero deseamos preguntarle sobre lo que ha ocurrido últimamente con el tema de la planilla, para que usted nos responda frente a esto. No, no estoy dando entrevistas. Si hay algo puntual, hablamos con tu colega, con José Hernández. Pero quiero preguntarle particularmente de ese tema, de la planilla. Yo sé que quiere preguntarme eso. Todos quieren preguntarme de algo. Te pido que por favor tome en cuenta que no estoy dando entrevistas. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, de verdad.